La farándula está que arde, seguimos la bella y el duro, Francisca Lachapel, Brea Frank. Bueno, Francisca, te enviaron muchos saludos desde Santo Domingo. Ay, Dios mío, yo sé, te veías muy bien, te veía muy fresco. Parece que nunca te fuiste, Brea. Nunca me fui. Mira, hablando de nunca me fui, a mí no me gusta el chisme, y sé que a ti tampoco, Francisca, te gusta. Ni te llama la atención. Pero la realidad es que las chicas del movimiento urbano están ardiendo, están calientes, se están chispeando. A ver, pero ¿de quién estamos hablando específicamente? La insuperable y la materialista, que son dos exponentes súper duras. Hay niña entre ellas. Hay niña, sí, sí. Lo primero es que la insuperable no quería que se vende este espectáculo como un enfrentamiento, porque, por lo que ella dijo, te lo explico. Ella dijo en el escenario. Yo no tengo competencia con nadie, ¿verdad? ¡Wow! Este es mi mal tiempo. Así, así, en el concierto de Telemicro, que celebraba sus 21 años en el Estadio Olímpico ante más de 75 mil personas. Estamos hablando de un súper espectáculo que contó con la presencia de Nati Natasha, Daddy Yankee, Arcángel, Rakim McEnoy. No, sí, era un... Johnny Ventura y otros exponentes. Eso era otro nivel, era un súper espectáculo, de verdad. Yo pude irme dando cuenta por algunas cosas a través de las redes sociales. Tú me sigues, ¿verdad? En mi Instagram, tú me viste. A veces, a veces. Si te pones un poco anoint, yo te dejo de seguir y después como que se me pasa y te sigo otra vez. No, tú sabes que yo te adoro. Pero el caso es que la materialista no estuvo, o sí. O sea, no entiendo. Sí, aquí voy. Dale. Los performance fue uno tras otro. ¡Wow! Primero la materialista. No, no puedo repetir esa palabra. Primero la materialista y luego la insuperable materialista. Pero ella dijo algo, la materialista, cuando subió al escenario. En sus canciones, invitó a Milka la más dura, ¿verdad? Milka, que es otra exponente. Sí. Entonces, la insuperable invitó a Mel y Mel y a Mara la Negra, que es la chica que salió en People en Español. Amara está pegada, Amara está bien. Sí, está súper y lleva una bonita campaña por ahí y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Mel y Mel dijo, yo ando con la insuperable y tú subiste con la payasa. ¿Quieres haber dicho? Que le dijo payasa. Que Milka es una payasa, ¿verdad? ¡Wow! Pero eso está muy fuerte. ¿Por qué se tiran así? Si entre mujeres deberíamos apoyarnos. ¿Qué crees tú que sabes de música, Brea? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que explote esta situación tan tensa entre las mujeres que se dedican a este género, que es tan difícil para ellas estar ahí, que yo creo que deberían apoyarse, ¿no? Lo primero que debo decirte es que la insuperable está comandando la tropa del movimiento urbano. O sea, ella es la mejor, ella es la más dura. Ahora mismo es la persona que está más pegada, ahora mismo. Esa es la realidad, porque a ella le gustan las chicas y además se viste como las mujeres quieren vestirse. Las mujeres se identifican con ellas. Claro, es como Cardi B acá en el mundo, que es ese flow. Ah, ¿de verdad? Sí, ella es dura en moda también, o sea, tiene su swag. Lo que creo es que es igual en todos lugares, las mujeres no pueden estar juntas. Ustedes no pueden estar juntas. Hay dos mujeres reunidas y de inmediato hay un chisme, yo no entiendo. Ah, no, tampoco, tampoco. De verdad, me pasé, me pasé. Te pasaste, no todas las mujeres somos chismosas. Mira lo que el insuperable dijo. Escucha, escúchalo ahí. Déjame ver. Yo no tengo competencia con nadie. Porque mi trabajo habla por mí. Y ahora es mi maldito tiempo. Adiós. Y oye lo que dijo Mel y Mel, para cerrar, Mel y Mel, óyela ahí. Yo vine con la insuperable, tú con la payasa. Ah, pero espérate, es una cosa entre la materialista y la insuperable y le terminaron dando hasta Milka a la más dura. No, es que Milka y Mel y Mel tampoco se pueden ver, o sea, hay dos bloques. Próximamente, la X te lleva en la WWE, la lucha en parejas. La bella y el duro por X96.